Ay, 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 viva Jalisco, ay, 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 viva el mariachi Cuando suena el mariachi el mundo canta, el mundo canta Cuando suena el mariachi, cuando el mariachi suena El mundo canta, el mundo canta, cuando suena el mariachi Bienvenidos a la fiesta de la música más bella Donde México es el sol, para nadar a la estrella Desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos A gozar y a festejar, en el encuentro del año Cuando suena el mariachi, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Cuando el mariachi suena, el mundo canta El mundo canta, cuando suena el mariachi Viva el mariachi En este país despeja el sol